Están siendo unas navidades complicadas para María José Campanario. Tras una fuerte recaída con motivo de una grave crisis de ansiedad, el clan Ambiciones no pasa por su mejor momento. Además, se comienza a especular con una crisis en el matrimonio de Campanario y Jesulín. La presión mediática y la enfermedad de María José podrían haber hecho mella en la relación que no pasa por su mejor momento. Ante los insistentes rumores, la familia prefiere guardar silencio. Tenemos en exclusiva por nuestras cámaras de Europa Press las imágenes de Carmen Bazán y de Víctor Janeiro, quienes prefieren no pronunciarse ante el delicado estado de María José Campanario. ¿Cómo se encuentra María José? ¿Está mejor? Parece que tuvo una recaída y pasaron un gran susto. Aparte comentan que vuelven a estar en crisis, que Jesús no podría aguantar más esta situación. Queremos preguntarte por cómo estaba María José, si es cierto todo lo que comentan, y tu hermano, que está al borde, al límite. Ha sido un 2017 fatídico para la odontóloga, que ha sido ingresada en varias ocasiones con motivo de la fibromialgia que padece desde hace más de una década. ¿Qué le deparará el 2018 a la mujer de Jesús Janeiro? Gracias. 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 Gracias.